Hablando así de personas con que, ya estamos terminando, hablando de personas claves con quien tú has trabajado, ¿cuál fue la primera vez que tú trabajaste con Draco? Bueno, yo, el primer... O sea, el primer disco tuyo solista. Fue para, así, el disco de María, que trabajé con él y con Keiko Volter, A Medio Vivir. Y digo María porque fue la canción que rompió fronteras, que nos fuimos literalmente, esa canción fue número uno en 72 países del mundo, cuando no había redes sociales. O sea, que nos íbamos a... Vivimos en Francia porque queríamos despertar el continente europeo. Vivimos en... Pasamos tiempo en... ¿Tú viste en Francia? Yo viví... París se convirtió en mi base para despertar el monstruo europeo. Ok. Teníamos que pasar tiempo ahí. No podíamos hacerlo desde casa porque no existía lo que tenemos el día de hoy, que son las redes sociales. Todo es mucho más fácil en ese aspecto. Entonces, yo creo que ese disco, que inclusive María, cuando se la presenté a uno de los... De los ejecutivos de Sony Music, me dice, Ricky, este es el final de tu carrera, María. Ah, de verdad. Este es el final de tu carrera. Aquí se acabó. Ricky Martin no vuelve a hacer lo mismo. ¿Por María? Porque yo estaba presentando baladas y de momento salgo con María, que era una canción con una influencia mucho más latina, autóctona, folclórica, en muchos aspectos. Y me dijo, este es el final de tu carrera. De más a esta decir que ya no trabaja con la compañía disquera. Pasaron muchos años. Y es que se había quedado atrás. Lo que digo es que trabajar con Draco... Me abrió muchas puertas. Pero el primer escenario que yo pisé en el año 1984 estaba Draco ahí. Y el último escenario que pisé, que fueron los Latin Grammys, estaba Draco ahí. O sea, que ese macho siempre ha estado presente de una manera u otra. Y yo estaré sumamente agradecido por los regalos que él me ha dado en la vida. O sea, con, insisto, su poesía, su forma de ver, sus consejos, sus corajes también, que siempre han sido sumamente necesarios para mí en este proceso, en esta evolución. Y Draco es Draco, ¿quién no conoce?